Tu impresión del resultado electoral en Guanajuato, también en México, el PRI pasa a ser tercera fuerza política a nivel nacional y también aquí, Ricardo, en una campaña complicada y difícil. Tú coordinaste el voto para José Antonio Mil. ¿Qué sientes que falló? Bueno, un reconocimiento de la extraordinaria labor, extraordinario trabajo de campaña que realizó el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mil, de quien yo me siento totalmente orgulloso. Hizo un grandísimo esfuerzo y bueno, y al final del día, bueno, pues no alcanzó y tuvo hoy la honestidad, la altura de miras. La verdad que gratamente, no obstante los resultados, salió a dar la cara, agradecer a los millones de votantes que votaron por él. Y bueno, pues ahí hay una gran diferencia entre lo que fue José Antonio Mil a la presidencia de la República y lo que fue el candidato a la goberna. Obviamente, como lo dicen los esfuerzos de la campaña de MIT aquí en el estado de Guanajuato, con una profunda división entre lo que fue el comité estatal secuestrado permanentemente por Gerardo y el propio equipo de campaña de Gerardo Sánchez, quien nunca tuvo la mayor comunicación con el equipo de campaña del candidato MIT, salvo Luis Antonio Muñoz Mosqueda, que debo de decirlo, con él siempre encontramos una apertura de diálogo, pero finalmente quien tomaba las decisiones en todo sentido, pues era el candidato Gerardo Sánchez. Y bueno, pues finalmente aquí están los resultados, resultados muy desfavorables, resultados que me duelen mucho, porque yo sí quiero mi partido. Yo he sido institucional totalmente, nunca he sido un doble cara, a mí sí me puede realmente y me duele la posición en la que Gerardo Sánchez nos dejó. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente bien. No te interrumpimos porque estás diciendo cosas muy interesantes. En la que nos está dejando Gerardo Sánchez, porque él es particularmente aquí en el estado de Guanajuato el principal responsable de los resultados desastrosos que se dieron en la jornada electoral y que están fluyendo en este momento, pero anticipadamente podemos ver y visualizar que los resultados son pésimos, que el priismo de Guanajuato no podía estar en las condiciones en las que lo está dejando. Sin embargo, su figura, su forma de ser, su mesianismo, su egoísmo, su egocentrismo, pues nos tiene hundidos. Y desgraciadamente esa postura se la compraron, se la compraron en México, porque bueno, pues a todos nos queda claro, a todos los que tenemos conocimiento de cómo se obtuvo la candidatura, nos queda claro que fue a base de los engaños, a base del chantaje y a base de la amenaza, porque luego a ser retrospectiva en el tiempo de hace seis años, que es capaz de tomar el partido, que es capaz de tomar, de realizar medidas, pero siempre aventando a su gente, nunca él dando la cara. Hasta eso tiene, jamás da la cara, utiliza sus corifeos, utiliza a sus seguidores para obtener sus fines. Ricardo, te quiero preguntar, bueno, el PRI obviamente, y en base a todo lo que tú dices y desde el espacio del análisis, también hemos coincidido mucho con este grupo que no unió al PRI de Guanajuato y se reforzó muchas de las vicios que este partido ha traído consigo desde que es oposición. Pero te quiero preguntar, quedan por debajo del promedio nacional, quedan muy cerca incluso de la cuarta fuerza política, que es el verde. ¿Puede el PRI superar este trance? ¿Puede rehacerse? ¿Hay energía política en el PRI para intentar reconstruirse, buscar un esquema de unidad, echar fuera a los que permanezcan en una actitud sectaria o por lo menos hacerlo a un lado? ¿Ves esa posibilidad? A veces de las derrotas se puede aprender mucho. No, y desde luego, y eso es donde más se aprende. Y por supuesto que veo el resurgimiento del PRI haciéndose a un lado ese cáncer de gente que le ha hecho tanto daño al partido aquí a nivel estatal. Basta con decirte esto, Anoldo. Gerardo Sánchez no tenía arriba de un 20% del PRIismo. El otro 80% que formábamos parte de otra corriente totalmente diferente a la de él, nunca comulgamos y obviamente que tampoco fuimos considerados absolutamente para nada. Una exclusión total. Gerardo Sánchez sale a la contienda por su forma de ser mesiánica, que él lo puede absolutamente todo, a sabiendas de que tenía solamente una parte mínima del partido que lo apoyaba. y también engañando, diciendo que él traía las estructuras y que él traía un trabajo de más de seis años. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? No existió absolutamente nada y la prueba fue hoy. No hubo el resultado mínimo que él mismo hubiese esperado. Y lo anticipó porque nunca hizo campaña, jamás hizo campaña. Él no traía ni siquiera un chapete en la cara de haberse dado una media soleada de un mediodía. No, no, intacto el hombre en su aspecto físico. No traía el trabajo realizado en mucho menos de tres meses. No asistía a los eventos, no asistió a los cierres importantes, al Dirapuato, al León, de los cuales yo te puedo dar testimonio, en los cuales estuve tratando de apoyar a mis compañeros, que hicieron un esfuerzo. Sin embargo, pues, la falta de arropamiento de la figura central en una elección, pues, no la tuvieron y, pues, ahí están los resultados. Los arrastró a todos. Pero con esto te digo, Arnoldo, que de la ceniza nosotros vamos a resurgir. Ya basta de más de tantas ofendas de este personaje y que se las han comprado en el centro, desgraciadamente. Lo que les estoy diciendo lo comparten cientos o miles de priistas, porque estoy hablando exclusivamente lo que es una realidad. Y él lo sabe perfectamente cuál ha sido siempre mi postura en relación a su forma de hacer política, que siempre ha sido una política de la... una política de yo y exclusivamente cerrar un círculo muy cercano y, entre ellos, tratar de hacer una política, pues, obviamente que así no son las cosas. Ricardo, me acompañan aquí Javier Bravo, jefe de Información de Zona Franca, y Fito Pons, a quien tú conoces bien, comentarista y analista también de Zona Franca y de otros medios, para cederle la palabra y que también puedan dialogar contigo. Don Ricardo, muy buenas noches. Entonces, pues, para preguntarle, un poco estábamos precisamente platicando qué es lo que viene para el PRI. Lo escuchamos y lo escuchamos, pues, realmente, trastocado por los resultados que se están dando a conocer el día de hoy y, sobre todo, en qué circunstancias queda el partido. Habla también de resurgimiento. Habla también de una buena parte del PRIismo que no está conforme, que también está trastocado con estos resultados, pero, sobre todo, con el actuar de la dirigencia estatal y de Gerardo Sánchez. Entonces, ¿en quién vería usted los principales, pues, no sé si llamarles aliados como tal, pero a los liderazgos en los que usted se apoyaría en Guanajuato para poder tratar de, pues, primero, recuperar quizás los equilibrios entre los grupos y la dirigencia estatal del partido y, pues, retomar el cauce, ¿no?, de un partido que hoy pierde la segunda fuerza política a nivel estatal y es relegada al tercer lugar. ¿en quiénes vería usted esos enclaves importantes? Amigo, en este momento decir nombres no es posible. Lo que sí te puedo comentar es que hay gente muy valiosa, muy talentosa, que quiere al partido, que está comprometido, que tiene un corazón priista y que nunca fue tomado en cuenta en la era de Gerardo Sánchez. Y tenemos que hablar de eso, de era, porque él no puede permanecer más teniendo las riendas del partido en lo personal o como lo ha venido haciendo a través de sus interpósitas personas. En este momento no estoy en condiciones de decirte fulano, sultano, perengano, porque hay muchos talentos, hay mucha gente comprometida, hay mucha gente responsable que puede dar perfectamente resultados y que se vería al plazo corto la recomposición, el resurgimiento del partido. Este partido es grande, es una institución emblemática, con historia. Bueno, ¿qué te puedo decir yo de mi partido? Me duele mucho la situación en la que nos encontramos en este momento, pero estamos en pie de lucha. No nos vamos a caer, lo vamos a levantar y vamos a tratar de ser una verdadera oposición, no como las figuras decorativas que tuvo en esta legislatura con Santiago García o con Luz Helena Govea o con el otro señor de allá, de su paisano de Salvatierra, a los cuales no podían ser oposición porque estaban siendo investigados con averiguaciones previas por presuntos actos fraudulentos. Entonces, de alguna manera, el gobierno del Estado nos tenía controlados con esas averiguaciones previas y difícilmente se podían alzar la voz y ser realmente una oposición, pues lo que nunca fueron. Trataremos de ser realmente lo que es el partido en esta posición en la que nos encontramos. Me da tristeza, de veras, que ahora ya de 27 nos vamos a ir a 33 años de un solo régimen político que también está bañado de corrupción a más no poder como es el régimen de PAN. Más allá del tema de inseguridad que lo tienen totalmente rebasado, el tema de corrupción lo tienen pero palpable, es evidente, pero sin embargo siguen teniendo la hegemonía en gobierno del Estado, tienen el control de las instituciones, tienen a la Procuraduría, tienen al Poder Judicial. Bueno, pues aquí estamos en un régimen totalitario también en el ámbito estatal. Y el PRI no ha sabido ser oposición precisamente porque a las personas que han impulsado para irse al Congreso en la vía plurinominal son gente que tienen señalamientos, que son investigados y en esas condiciones no puede ser una real oposición. Ricardo, ¿cómo estás, Fito? Saludándote. Hola, Fito. Buenas noches. Muy buenas noches. Ricardo, 350, 380 mil votos es lo que más o menos estaría teniendo el PRI si bien nos va con Gerardo Sánchez en esta elección. Como nunca hemos caído, como nunca hemos tocado fondo. La pregunta ¿es el fondo de lo que se tocó? ¿Qué más tenemos que sufrir? ¿Qué más tenemos que vivir para retomar y resurgir como una oferta política en tres años? Nada más no se puede. O sea, y también difícilmente pero en un acto de honestidad, un acto de dignidad, él por sus propios, por su propio pie y por su propia boca se debería de retirar. Si no de la política, sí del medio político de Guanajuato. Ya no nos puede seguir haciendo más daño y no nos puede seguir ofendiendo. Esta situación que yo les estoy declarando a ustedes, obviamente que yo la tengo que poner en conocimiento donde lo deben de escuchar, que es en la dirigencia nacional. Los argumentos son sólidos por los resultados que estamos viendo y que el priismo de Guanajuato ya más abajo ya no puede caer y más ofensas ya no puede tener porque de seguir así exactamente en las mismas condiciones pues este tipo nos lleva a la desaparición del partido. Así de sencillo. Y bueno, pues ya más no se puede, más fondo ya no se puede tocar. Ahorita es la peor derrota de la historia del priismo en Guanajuato y eso es inadmisible. Ricardo, noticias en los municipios, algo se recupera, ¿tienes alguna información? Vemos que en el corredor industrial prácticamente no, pero ¿cómo ves el resto del Estado? Apenas empiezan a fluir apenas el cómputo de algunas actas, Arnoldo, no tengo todavía la, la, este, una información particular de cada uno de los municipios, pero a juzgar por lo que ha sido el resultado del gobierno, del candidato al gobierno del Estado, bueno, pues yo, es, es, es previsible y visible el resultado que se va a trasladar a lo de los municipios, desgraciadamente. Los, los candidatos que él puso en un 90%, 95%, que no tienen ninguna responsabilidad, pues hicieron su esfuerzo y al final del día, pues, y al final del día se vieron, se vieron, este, pues, abandonados, literalmente abandonados por el candidato que nunca tuvieron el acompañamiento de, de él. Y obviamente, pues que eso también, eso también los arrastró y bueno, pues ahí están, desgraciadamente, ahí están los resultados. Yo te agradezco mucho que nos des esta oportunidad de hablar con esta franqueza, porque creo que es lo más útil cuando ocurren cosas como esta, reconocerlas abiertamente y estaremos en contacto para ver qué son los pasos que van a dar ustedes los periodistas en los próximos días. Ricardo, ¿te parece? Nada más, con todo gusto, Arnoldo, y te agradezco mucho la entrevista, nada más te digo una cosa. Por favor. Por último, lo estoy declarando hasta este momento porque en el centro le dieron el beneficio de la duda, porque le dije, porque él dijo, yo voy a ganar la elección de Guanajuato si soy el candidato, yo necesito las delegaciones federales para ganar la gobernatura de Guanajuato, yo necesito el partido para ganar la gobernatura de Guanajuato. Y sobre esa base, sobre ese discurso mentiroso, los fue llevando, le fueron concediendo las cosas y ahí están los resultados. Por eso estoy hablando hasta el día de hoy, porque él se comprometió a dar un resultado para el día de hoy y bajo el beneficio de la duda, transcurrió el término de la campaña, pero el resultado es desastroso porque yo sí tengo, yo sí tengo, a diferencia de lo que él presumía en sus spots mal hechos, yo sí los tengo bien puestos, para estar haciendo las declaraciones de lo que les estoy diciendo, porque nunca he hablado sobre el aire, sino con una base, soy abogado de profesión y estoy obligado a probar lo que digo. No puedo decir alguna cosa ni le puedo faltar a la verdad a nadie y puedo hablar cuando no tengo las evidencias en mano. Por eso lo hago hasta este momento, Arnoldo. Muchísimas gracias. y lo que se viene va a ser muy importante y va a ser importante estar nosotros también al pendiente de lo que ustedes hagan. Son una fuerza política histórica, pasan por un mal momento, pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer si trabajan por evitarlo, ¿no? Claro, claro. Y en esa noche estaremos siempre. Te agradezco mucho, Arnoldo, y un saludo a todo tu auditorio que cada vez es más extenso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.